Es una obra emblemática para Quitiripi, para Pampa del Indio también. Nosotros aquí estamos inaugurando la repavimentación del primer tramo de 50 kilómetros. Esto es una obra largamente anhelada, quizás por más de 40 años, para unir Quitiripi con Pampa del Indio con las rotondas correspondientes de accesos en ambas localidades. Recordemos que el Día del Trabajador Vial, efectivamente, y el Día del Camino se celebra a partir de 1925, cuando se produce el Congreso Panamericano del Camino en Buenos Aires, con posterioridad a la Ley 11.658 en el año 1932, que da origen a la creación de la Dirección Nacional de Vialidad y también a una estrategia de financiamiento para garantizar la ejecución de una red vial para la República Argentina. La Ley 969 del año 1959, que permite también la creación de vialidad provincial y en consecuencia todo esto ha implicado una capacidad de financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura vial. La República Argentina tiene una red de aproximadamente 500.000 kilómetros, 100.000 kilómetros de red pavimentada aproximadamente, los cuales 40.000 pertenecen al Estado Nacional en términos de administración, ahí hay 4.000 todavía que no se han podido cumplir en términos de pavimentación, son 36.000 estrictamente la red pavimentada de carácter nacional, 60.000 kilómetros de red pavimentada provincial, 400.000 kilómetros de red pavimentada terciaria con caminos de tierra y en definitiva entre la red primaria, secundaria y terciaria, estos 500.000 kilómetros permiten integrar la conectividad vial en la República Argentina. Como bien decía el poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, creo que se ha hecho mucho camino al andar con obras de infraestructura. Esta gestión de los últimos 12 años, inicialmente encabezado por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández de Kirchner, ha permitido tener cerca de 6.000 kilómetros de red vial con la construcción de nuevas rutas más autovías y en la provincia del Chaco nosotros hemos batido un récord, 450 kilómetros de red vial conjuntamente con las inauguraciones que estamos haciendo. Esta red, esta ruta 4 que va a estar totalmente inaugurada hacia fin de año, también la ruta 13 que involucró el acceso a Pampalandriera, a Mesón de Fierro, a la Virgen de la Laguna, las rotondas correspondientes, la ruta 89, la ruta 95, la repavimentación de la ruta 95 con los diversos tramos, la ruta 16, cerca de más de 900 kilómetros de repavimentación y 450 kilómetros de red vial nueva, que es un récord histórico para la provincia del Chaco en un gobierno democrático, de manera que para nosotros la verdad que es una excelente forma de poder estar y compartir con ustedes lo que significa la celebración del Día del Camino, obviamente celebrando y festejando con los trabajadores viales.